Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Heroes of the Storm con Sabusa. El día de hoy tenemos, estamos en el parche de Tracer, algo quedados, sí, ya han salido bastantes héroes, pero estamos aquí probando, probando, aprendiendo una vez más, entonces se nos une, una vez más, tratar de salvar, de hacer lucir esto bien supongo, y vamos a probarla, un héroe bastante particular, puede atacar en movimiento, no para, no necesita parar, solo necesita recargar sus armas, puede retroceder en el tiempo, por decirlo así, y hacer pequeños blinks consecutivos y lo cual lo hace bastante, bastante saltarín, eh, saltarín supongo que es un modo de decirlo. Entonces, sin más preámbulos, démoslo en este juego una vez más, Let's Level Up. Nos encontramos una vez más en Blackhearts Bay, el friendly team, tenemos a Tassadar, Nacivo, Lunara, Murky, el enemy team, Tyrande, Tracer, yay, Abathur y Sagara junto con Lunara, ok, 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 supongo que nuestro objetivo va a ser Lunara, seguido de Sagara, no, Lunara, Lunara, Tracer contra Tracer no es muy divertido que digamos. Nuestro primer tarjeto va a ser Split Stream, ok, nuestras habilidades, cada 4 segundos vamos a poder volver en el tiempo a una posición anterior, que nos encontremos, es bastante, no sabría explicarlo, simplemente vamos a verlo en acción. Y nuestra habilidad Blink va a ser con esta, vamos a poder hacer pequeños salteos, algo así como un Liming en esteroides. Y nuestra W se llama Meili, que básicamente es eso, Meili. Vamos a golpear a nuestro objetivo en rango. Ok, 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 corre, 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 corre. Una cosa a tener en cuenta cuando juega en Tracer es que no puede recibir nada de daño. Cuando digo nada, es nada. Los puntos de día son bastante, bastante débiles, muy, muy, muy bajos. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Ah, Blink, 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 entrar, salir, esa es la función de Tracer. Entrar y salir del combate constantemente para tratar de asegurar kills o daño al enemigo a objetivos sensibles. El Chess se encuentra próximo a aparecer, vamos a ir a la línea inferior. Tracer es un excelente héroe para recolectar este Chess. Como pueden ver, prácticamente recolecté todas las monedas yo solo. Tenerlo en cuenta, muy peligroso. Vamos a ver si, ahora debo tener cuidado de no morir. Tengo cinco monedas en mi posse, en mi control. Vamos ahora a, ok, vamos a volver a la base. Lamentablemente no tenemos un healer que nos levante por completo. Tenemos escudos, pero esto va a mejorar conforme avance el juego, ya que Tassadar nos puede ayudar con su Leaching Plasma, nuestros autoataques, que es básicamente todo lo que vamos a hacer durante el juego. Nos van a regenerar, lo cual va a hacernos algo más resistentes conforme avanza el juego. Vamos a tratar de emboscar aquí a Lunara. Vamos a volver en el tiempo, evitar ese daño. Salir, entrar, eso es lo que hace Tracer, toda su función. Pero como lo mencioné, pues es lamentable, vamos a estar subiendo y bajando, tratando de atacar las líneas. Porque es bastante complicado. Tenemos algo de lag en este momento, lamentablemente. Lo cual no es muy bueno en este héroe, ya que es muy sensible a todas las acciones que tenemos. No estoy diciendo que el lag no afecte a nadie, simplemente que supongo que a Tracer lo afecta más que otros. Vamos ahora a escoger untouchables. Siempre y cuando no caigamos en combate, vamos a incrementar nuestros puntos de daño. En cuanto por cada takedown, 2% hasta un 30%. Ok, cierto que tenemos 5 monedas. Vamos a tratar de entregarlas. Estas minas de auto pueden hacer un problema. Ok, vamos a tratar de causarle algo de daño a... Vamos a volver al tiempo. Causamos bastante daño a Tyrande. Ok, vamos a tratar de entregar estas 5 monedas que tenemos. Vamos a ser muy cuidadosos, como lo mencioné Tracer. Muy, muy susceptible a daño a estas malditas minas de auto. Tracer contra Tracer, genial. Ok, corre, 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 corre. Ok, ok. Peligroso. Uh, Tyrande casi nos vuelve unos magos y nos manda a Hogwarts. Vamos ahora a... No hay nadie en el medio por algún motivo. Nacivo está recuperándose. Estamos quedándonos algo atrás en experiencia. Murky y Lunara haciendo un push. Va a ser eliminado por el enemigo. Ok, Tyrande se encuentra en una mala posición. Vamos a tratar de atacarla. Bocarnos en ella. Ok, esto va a ser muy bueno. Adiós. Y vamos a... ¿Qué más podemos atacar? Aseguramos de Kill Power Friendly Team. Tenemos 7 monedas en nuestra posición. Y... Ok. Ok, Lunara está acá. Ok, otro chest. Ok, va a ser un problema. Vamos a tratar de recolectarlo. Ok, 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 ok. Wow, 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 wow. Escudos de Tazar. Corre, Tazar. Tenemos 9 monedas. Y ahí. 9, 8. Oh, fuck. Monedas, 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 monedas. Uh, me faltó una. Venía Lunara en camino, ¿no? Era muy arriesgado, la verdad. Recolectar esa pequeña moneda bonacivo la recolectó. Vamos a ir a la base a regenerarnos. Vamos a tratar de... Podemos entregar un bombardment por nosotros mismos. Vamos a tratar de hacer eso. Ok, el enemigo entregó primero. Ok, 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 ok. Vamos a hacer un problema. Necesitamos ahora sobrevivir. Hacer... Enfocarnos en eso. Que no... Con 10 monedas en nuestra cabeza va a ser bastante complicado. Vamos... Eh... ¿Cómo es que va a dar este talento? Space... ¿Eh? Spatial? Spatial. Echo. Dios. Palabras. Eh... Vamos a enfocarnos. Lo que hace esto es que nuestro Blink va a tener un cooldown más pequeño. Siempre y cuando usamos nuestro autoataque. Como lo mencioné, podemos atacar y movernos simultáneamente. Y eh... Nuestras municiones. Tenemos 20 municiones por cada arma. Sí, 20-20. Y estas van a ir eh... Disminuyendo conforme... Usamos nuestro autoataque. Y todas las minas de Amateur eh... A nuestra disposición gracias a la visión de Taza. Vamos a entregar este bombardment. Esperemos que no venga nadie y darnos una sorpresa poco deseable. Vale. Vamos a ver. Pum. Adiós. Ok. Excelente. Ahora... Vamos de acá. Bombarment para nuestro equipo. Vamos a tratar de robar estos mercenarios. Tal vez en este punto sería una buena opción. No tengo a nadie conmigo. No, no, no. No puedo hacerlo solo. Tenemos que llegar a 10 primero. Vamos a ir a la línea inferior. Tracer contra Tracer. No va a ser. No, no. No logramos hacer nada, la verdad. Vamos a tener que escapar. Alguien eliminó a Abato. No sé cómo. Hmm. Interesante. Vamos a volver a la base. Vamos a esconderlo mejor. Eh... Vamos a volver a la base. Regenerarnos. Necesitamos level 10 para poder tener acceso a nuestros ultimates. Por cierto, Tracer tiene su ultimate desde el primer... Desde el inicio del juego. Lo único que tiene que hacer es recargar su ultimate como en Overwatch. Y esto se hace mediante auto-attacks o usando nuestras habilidades en esencia. Vamos a escoger Pulse Rounds. Que nuestros auto-ataques recarguen nuestro ultimate mucho más rápido. En especial si estamos atacando héroes constantemente. Como WoW nuestro porcentaje va incrementando hasta que llegue a 100. Cuando lo haga pues nuestro ultimate va a estar listo. Ok, Abatul. ¡Maten a Abatul! ¡Adiós Abatul! Eh... Vamos a enfocarnos en el enemy Tracer. Sí, vamos a enfocarnos en ella. Tenemos Pulse Bomb. Oh, Dios. Ok. Ah, ok. Ok. Ok, Morky. Morky. No. Va a lograr escapar de nosotros. Lamentablemente. Morky va a tratar de seguirla, pero dudo que pueda hacer algo al respecto. Vamos a enfocarnos. Vamos de acá. Blink, 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 blink. Tenemos nuestros blinks en cooldown. Rewind. Vamos a enfocarnos en Lunara tal vez. Uh... Ok. Ok. Es hora de escapar de acá. Tenemos al enemy Sagara. Vamos a pegarle un bomb. Tal vez la va a hacer retroceder. Fuck. No. Estamos muertos. Fuck. Eh... Ok, ok. Hacimos lo que pudimos. Tratamos de sobrevivir, pero supongo que... Caminamos muy cerca del sol y nos hemos quemado. Que poético. Vamos ahora... Ah... Ok. Mercenarios siempre son buenos. Morky en la línea inferior haciendo cosas de Morky. Y... Nosotros, como estamos en la tabla, nos está viendo medianamente bien. No teníamos ningún charge en nuestro untouchable. Así que esa muerte no fue... Entregamos las monedas. Eso era lo que nos importaba más. Eh... No tenemos... Tenemos siete monedas en nuestra... Ok, nueve ahora creo. ¿No? Sí, 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 sí. Hay minas de abatón por todas partes. Aquí hay una. Aquí creo que había otra. Y... Uh... Ok, 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 ok. Corre, 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 corre. Blink, 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 blink. Y... Vamos a recibir cosas. Ahora reclutando más mercenarios. El friendly team. Excelente. 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 Vamos a ver ahora qué podemos hacer acá. De pronto... Ok. Tracer. El enemy tracer. Eh... Uh... Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a eliminar a... Oh, tres. Ok, vamos a ver nosotros. Vamos a retroceder. Tirande ha caído en combate. Nosotros vamos a tratar de... Correr por nuestras vidas. Vamos a usar Rewind. Vamos a tratar de atacar la parte trasera del enemigo. Y vamos a usar blink, blink, blink. Y... Tratar de correr por nuestras vidas. Ahora ya que de lo contrario vamos a caer. Oh, podemos recolectar estas monedas muy rápidamente. Vamos, 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 vamos. Si se puede. Tenemos cinco monedas en nuestro bolsillo. Ahora vamos a escapar de acá. Eso es lo mejor que podemos hacer teniendo en cuenta. Eh... Que pues... Nuestros puntos de vida son prácticamente nulos. Vamos a volver a la base. No hay mucho que podamos hacer. Tenemos minions en la línea del medio muy fuertes. Y... En estructuras creo que estamos en algo de desventaja. Tenemos... Ok, puedo entregar un bombardment. Vamos a tratar de hacer eso. No hay que caer en combate para variar. Y... Luego nada, esperemos que nos brinde algo de asisten... Ah... Más minas de Avatar. Genial. Más... Fuck! Eh... Si, ahí están la mitad de mis puntos de vida. Porque pues... ¿Para qué necesitamos puntos de vida? Tracer. Eh... Volvamos a... Tratar de... Al plano original. Tratar de entregar. Ah... Más minas de Avatar Jay. Crash. 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 Oh, mo. Va atrapar a Tazar y a nuestros aliados. Ahora un teamfight. Va a ser bastante peligroso. Tazar va a vivir para contarlo, pero... No. No. Yo no. Voy a perder 5 monedas por ese... Pequeño chiste. Wow. Ok. En la línea inferior. Sagara contra Nacido. Contra Sagara de Nacido. No está llevando el equipo por algún motivo en el teamfight. Tratando de defender la línea inferior. Y... En este punto, pues... Perdimos varias monedas. ¿Cuántas monedas tienen? 9, 10... Ok. 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 Focus, 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 focus. En la parte... ¿Qué podemos hacer? En la parte superior tenemos una cantidad de minions. Algo que personalmente no me gusta Tracer es que no puede limpiar minions muy... De una manera muy eficaz. Que digamos. Vamos a ir a la línea inferior que parece que está siendo totalmente aniquilada. Estamos entre... Dos niveles de desventaja. En este punto vamos a escoger Bullet Spray. Cada vez que usemos nuestro melee no solo vamos a golpear a un objetivo. Vamos a golpear a todo lo que se encuentre en una zona. Vamos a entrar acá. Tratar de proteger a Tazar un poco. Y... Esa mina... Wow. No va a ser suficiente. Ok. Wow. Wow, wow, wow. Vamos a sobrevivir por muy poco. Eh... En el momento, Mulky ahora atacando. Haciendo cosas de Mulky. Y nosotros vamos a tratar de... Sobrevivir. O por lo menos intentar. Ok. ¿Qué podemos hacer ahora? Mmm... No sé. Me pregunto. Vamos a... Mmm... Oh dios. Estas minas de Outdoor están siendo un dolor de cabeza. Y yo estoy muerto. O tal vez vivo. ¿Quién lo dirá? Nadie lo sabrá. Volver a la base. Esto está... Esto de Z3 es complicado. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer muchachos? Vamos a hacer... Una pelea de Grupo Mulky ha caído desafortunadamente. Tenemos... Una... Una pelea tan fácil. Lunara se encuentra en una pésima posición. Va a ser eliminada. Eh... ¿Tazar va a lograr sobrevivir para contarlo? Sí, va a ser. Vamos a simplemente... Eh... Uh... Ok, ok. Ok. Vamos a volver en el tiempo. Y... Blink. Blink away. Vamos a volver a recolectar... Eh... Nuestro... Z pick up. Salir de acá. Entrar. Ya no saben. Estas cosas como son. Tenemos un tron de Lunara persiguiendo a nuestro amigo Mulky por algún motivo. Creo que me va a matar a mí. Y ahí. Wow! YOLO! You only live once. Bueno, pues no es así. No es así. Este lag me está... No está ayudando. Ciertamente. Dos dieciséis de pink. Pink, pink, pink. Vamos a... Tener mucho cuidado. Si desean saber cómo se puede ver cuánto pink tiene, pues simplemente control... Control... Al... F. Si les interesa. Parece que... Avature... Eh... Haciendo cosas de Avature. Nasivo... Ok. Nasivo... No digo nada. Yo acabo de morir de una forma muy torpe ahí. Jajaja. Avature. Avature nos está trolleando. Excelente. Excelente. Siempre es divertido ver un Avatar con sentido de humor, supongo. Sí. Vamos a... Eh... Tratar de sentar acá. Creo que Lunar está muerta. Sí. Así fue el Avatar. Pero... Eh... Oh... Oh... Dios mío. Vamos a tener que tratar de regenerarnos de algún modo. Puntos de vida ya se encuentran en el mínimo. Lo cual es bastante difícil. Teniendo en cuenta que... Eh... Con el Bleaching Plasma, ¿no? Falta un poco más para poder sobrevivir con más facilidad. En este talento vamos a coger Focus Fire. Cada vez que descarguemos nuestro clip completamente. En... 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 ¿Cómo decirlo? En un solo objetivo. Va a recibir un daño extra. Entonces tengan eso presente. Vamos a atacar a Zagara. Vamos a perseguirlo un poco. Vamos a tener un poco de Harassment. Eh... Volver en el tiempo. Ya que de lo contrario vamos a sufrir mucho con ese clon que acaba de aparecer. Tenemos monedas en este punto creo. Cinco monedas. Muy cerca de nosotros. Vamos a tratar de recolectarlas. Somos bastante buenos en eso. Precisamente. Nuestros aliados se encuentran en una pelea. Vamos a tratar de seguridad. Este es objetivo para el Friendly Team. Eh... Es mucho. ¡Ah! Las minas de Abathur! Dios... Minas... Tenemos monedas suficientes para una entrega. Espero que de una pelea aquí. ¡Ah! Fallé mi Ultimate por muy poco. Pensé que Lunara iba a seguir atacando. Vamos a reposicionar. No, 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 no. Toca correr, toca correr. Debemos correr. De lo contrario. Eso iba a pasar. Murky y Tazar se encontrarán algo bajos de vida. Lo cual facilitó el trabajo para el Enem Team. Vamos a volver a la base. Y... En la parte... Nacivo, no sé. Se la pasa solo por algún motivo. Eh... Murky contra... ¡Ah! Trazer. Interesante. Ok, ok. Creo que podemos hacer algo acá. No. No vamos a poder hacer nada. Tenemos que volver en el tiempo. De lo contrario. Vamos a caer y perder 5 monedas. Lo cual es... No es nada recomendable. Sí. En este punto... Sería muy bueno... Simplemente entregar. Jeje. Pero sé que eso va a estar lleno de minas de Abadun. Lo cual... ¡Ugh! ¡Vuelve en el tiempo! ¡No tengo tiempo! ¡Ah! ¡Fuck! 5 monedas. 5 monedas. 5 monedas. 5 monedas. Pup, pup, pup. Jejeje. Ah, pensé que tenía mi cooldown de recall. Pero no. No fue así. Y ahora... Ok. Tracer va a ser... Ok. Rodeado por el enemigo. Ok. ¿Lunara podría lograr un kill? Sí. Se lo propones. Si sigue... No. No va a ser suficiente. Va a ser aventurada. Dios. For fuck's sake. Why? Ok. Estamos siendo eliminados uno a uno por algún motivo. Uh... To a clone. Pero... No sé. Cada uno tiene su propia agenda, supongo. Eh... Abatur otra vez en el medio, tratando de hacer un pequeño troll. Oh, va a ir a la parte... Ok. No. Simplemente dice que... Se ha teletransportado. Cosas de Abatur. Estamos muy mal en comparación de estructuras. Ya están en level 20. Genial. Complicado. Muy, muy complicado. Vamos a tener que... Necesitamos un pequeño milagro para volver este juego a nuestro favor. Lo cual... Nunca está de más. Ok, ok. Tracer está acá. Vamos a tratar de eliminarla. Madre dios. Ah... Fuck. Estamos muy débiles. va a tener que retroceder en estas artes tiene siete monedas está regenerando poco a poco a tratar de eliminar ese clon de lo contrario nos va a eliminar a nosotros y wow monedas 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 corre 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 oh dios están así porque qué están haciendo no no ayuda nada no ayuda para nada vamos a tratar de defender la línea inferior estoy seguro que la que me hubiera matado en ese punto tracer el enemigo tracer está atacando nuestras estructuras lo cual es bastante curioso vamos a tratar donde tenemos más monedas vamos a retroceder es mejor simplemente asegurar estas monedas que tenemos con nosotros y tenemos una cantidad de minios bastante ridícula y ahora tenemos siete monedas ahora deberíamos tratar de defender junto al murky creo que eliminé a dos objetivos ahí oh no estoy muerto fuck oh siete monedas oh el clon clon de lunara esos clones de abatúr que les pasa ok total rico total rico simplemente vamos a escoger total rico lo que va a hacer es que cada vez que vamos en el tiempo va a regenerar nuestra vida a la que era anteriormente una monedas ok adiós agarra disfruta tus monedas gratis vamos a cómo estamos la tabla cinco cinco ok nada bien nada bien el núcleo está recibiendo daño directo de nasivo haciendo cosas de nasivo supongo ahhh no no ahora también bueno ok 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 de pronto podemos dar una sorpresa necesitan entregar 20 monedas nosotros tenemos 7 para el siguiente bombarde vamos a tratar de ir al punto de entrega eh estás a dar con su visión puedes ver las minas eh de pronto están haciendo el boss muy seguros yo me encontré todas las minas de abatúr cierto cierto eh dos monedas excelente pero si eh llegan a recolectar el boss vamos a tener problemas muchos muchos problemas de lo contrario no vamos a poder defender el boss en especial con un núcleo totalmente expuesto a daño directo por parte de el mismo vamos a tener que ok abatúr parece que está en el medio por algún motivo o estaba en el medio eh tenemos minions con catapustas en todas nuestras líneas estamos yendo a la parte superior podemos tratar de recolectar estas monedas con eficientemente que no sea posible y tan rápidamente eh ok murky ha caído en combate podemos ahora intentar simplemente bueno que más más monedas en este punto va a llevar a nuestros aliados por supuesto y ah que nacido ha caído en combate parece que simplemente se enfrentaron a toda la totalidad del grupo enemigo en la parte inferior eh 14 monedas para la entrega 20 ellos no han entregado ninguna en este punto ah que es Tyrande se encontraba acá Tyrande ha caído en combate no se que le paso creo que Lunara tuvo algo que ver en eso por nuestra parte podemos simplemente tratar de atacar uhhh 19 monedas bien Tracer está entregando 2 ok clon de Tracer uuh vamos a volver en el tiempo y tratar de eliminar al clon de ehh Lunara por lo menos ah ok 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 no ok estoy totalmente ok más y mas Escudos Ok, vamos a poder eliminar El enemigo No, esas minas Evitaron que pudiera seguir a Sagara De lo contrario, no, hubiera sido muy difícil Poder eliminarla, no, olvídenlo, Sagara Que hay un combate, pero nuestro núcleo está siendo Destruido por minions Por minions Ahora No sé que podamos hacer para poder Proteger el núcleo, Naciru está haciendo Su mejor esfuerzo, pero yo solo Necesitan entregar una moneda y simplemente Vamos a quedar por fuera de este juego Muchachos, tenemos Bruisers Genial, muchos cruisers Muchos, muchos punters En este punto sería muy bueno Simplemente proteger el núcleo con que cojan el boss O sea, tenían muchas opciones para ganar La partida, vamos a volver A la base Para regenerarnos, tenemos que No, tienen al menos No, no tienen ni una sola moneda, pero Olvídenlo, hay 10 monedas Ahora en juego Vamos a tratar de defenderlas Voy a ir a la De la parte inferior Mientras ellos se dirigen a la superior Supongo Ah, Dios Estas minas se van a tener un problema Un problema muy grande No voy a poder hacer nada al respecto Tyrande ya tiene una Dios, más minas ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo tan siquiera intentar hacer esto? Cinco monedas por el lado de Tazadar Vamos a eliminar este Pequeño Con ese entrega vamos a poder Ok No, no Exceso de daño Simplemente exceso de daño Señores y señores Lunara eliminando ¿A quién? ¿Morky ha caído en el Tracer? Tracer, ok Excelente Tienen que pegar una moneda No Ahí está la moneda Ganadora De la partida Ok Bueno Creo que hicimos un buen trabajo Podemos Recolectar Algo de Información Para ustedes Sobre el Tracer Lamentablemente La partida no estuvo A nuestro favor Pero Logramos demostrar Algo de la mecánica De este personaje Que es bastante complejo Vamos a mirar La tabla final Como nos terminó de ir Eh Thank you Sibo Thank you G Sibo Si Nacivo está Supongo que En su mundo En la tabla final Vamos a ver Como nos fue En el departamento De daño Estamos casi En level 5 Lo cual Dios Costaba mucho Stats Eh Vamos a eso Eh 3 kills 8 assists 6 muertos Yay 40 mil De daño Como nos fue Eh Quedamos bastante mal En la tabla Otro por su parte Bastante Bastante Nocivo Nuestros talentos Si les interesa saber Muchachos Split stream Van a reducir El cooldown De nuestro Recall En 2 segundos He va a incrementar Los segundos Que retroceden El tiempo En 1 Eh Untouchable No hubo mucho De eso Nos tocaron mucho Caímos muchas veces En combate Eh Special Echo Para reducir El cooldown De nuestro Blink Eh Pulse rounds Para incrementar El Reducir el cooldown De nuestra Ultimate Que por cierto Se encuentra Del primer nivel Seguro pido mencionarlo Bullet spray 50% Eh Del daño Que causamos En nuestro melee Se esparce Alrededor de nosotros Eh Focus fire Siempre y cuando Eh Enfoquemos a nuestro target Y descarguemos todo el clip En él Va a recibir extra daño Y total recall Que Cuando volvamos en el tiempo Va a regenerar nuestros puntos de vida A La A su totalidad Que se encontraban En el pasado Por decirlo así De algún modo Entonces como siempre Espero hayan disfrutado De este video Eh Suscríbanse al canal Para más videos Como este Dele en hit A ese like button Dele en share En redes sociales Con todos sus amigos Sus compañeros Todas las personas Que disfruten de este juego Y como siempre Espero verlos Muy pronto Muy Muy pronto En el siguiente juego Hago énfasis En el pronto Y Cuídense mucho Y un abrazo gigante Para todos Adiós